el día de hoy amigos el tema ari y juan ha sido muy comentado en estos últimos días por la polémica que ha surgido lo de coscu dalas y muchas cositas más si con tan solo puse ari juan en el buscador de twitter me apareció esta foto la poner la miniatura que va muy bien el punto amigos es que bueno ari juan está siendo tendencia incluso miren están comparando aquí qué pareja de streamer se cae mejor ari juan y yo juan y más y en este caso para ari juan rt y en el caso de juan y más y corazón y una diferencia es brutal bueno no sale un poquito bueno contexto para los que no sepan ya que lo que estas alturas no lo saben coscu ha sido acusado de lo peor por algo que hizo hace ocho años youtubers por ejemplo como dalas gente de twitter que ha sacado ese tema nuevamente y pues en un clip parece que ari gameplays dijo que dejen de funar por cosas del pasado refiriéndose a lo de coscu no y en este caso la gente lo ha fundado por esto no la fundado por esto y además ha sacado dos vídeos referente al tema de ari y juan el día 13 de marzo dalas subió un vídeo bastante duro contra ari y juan en este caso a juan le sacó en cara los tweets que había puesto pues el perú las hipocresías en este caso con ari gameplays pues se sacó en cara los tweets de cuando se metía con kimberley cuando se metía con wendy gear con danian katt etc muchas cositas ha sacado dalas sobre esta pareja también de su tendencia en dalas imitando a ari gameplays y a juan bueno ari gameplays más que nada porque es que daba mucha risa yo vi el vídeo y esa parte me dio risa hasta el inicio del vídeo fue no sea mío como puedo tomarte en serio que se vistió pues dará servicio de ari gameplays y y nada bastante raro no pero bueno no sé qué opinan al respecto ustedes yo voy a ver un poco lo que hay en twitter sobre el tema y pues no mucho más vamos a ver entonces alguien no tiene ninguna necesidad de cubrir a coscuar y no tiene ninguna necesidad esto lo dejó juan guarnizo ya cuando después de que ari gameplays saliera públicamente a decir que ella no está enterada de lo de coscu porque si lo que dijo ari gameplays en en su directo parecía que lo hacía defendiendo a coscu no esto de que hay pero no saquen cosas del pasado what the fuck pues eso y juan guarnizo salió también a defenderla con que ella no estaba enterada del tema coscu no la de protegerlo para eso está el propio coscu entonces de ahí amigos la verdad es que sin más o sea no tenía idea del asunto está bastante xd que se le esté empujando este tema si entras al nombre de coscu desde ya tweets más de ari que de coscu entonces es como un poquito raro todo también quiero decirles y recordarles vean bien de dónde viene la información el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla ok les repito nuevamente si el que saca el clip y el que saca información es una persona que literal más que actuar con raciocinio está actuando con odio esto lo dice por que no sé ustedes pero la pelea entre dalas juan guarnizo y ari gameplays me parece absurda y con esto me refiero del ghosting creo que esta historia de muchos la conocen en 2021 dalas había creado su página de estar dios está que le iba a hacer competencia a youtube y en parece que dalas había invitado a juan guarnizo y ari gameplays a que suban vídeos a su plataforma de startios en este caso vídeos que en youtube no no hayan monetizado no o sea vídeos con los que no estén ganando dinero pues no que esos vídeos que estaban pues con restricción de edad o yo que sé pues que lo suban a su página de startios sin embargo juan guarnizo y ari gameplays pues parece que no le contestaron y aquí pues dalas se picó por esto y desde entonces creo que les dejó estar los dejó de seguir a ambos y pues ha estado tirando de una que otra pollita con el tiempo en este caso también el año pasado surgió el tema este vídeo en el que dalas afirmaba por ejemplo que ari gameplays pues se le había puesto los cuernos a juan con de greff que es algo que tampoco se puede afirmar porque lo dijo una persona como mexivergas y creo que esta vez más decir este personaje no no aporta mucho en internet y bueno ese es el tema amigos dalas estaba siendo picado con ellos por esto y bueno a esto la cosa también no se puede negar que tanto juan como ari han cometido bastantes errores en esto no aquí la verdad que nadie es un héroe la verdad en este caso no sé qué vienen al respecto yo intento ser neutral pero a mi error por ambas partes no ay es que hablo cinco segundos de wismichu dalas ahí es que la intro de las da cringe ahí es que todo empezó por un ghosting pero y eso que tiene que ver con que ari y juan sean unos falsos y se ha demostrado con el tiempo con esta funa what the fuck a ver si entendí cuando eran compas dalas defendió a juan de estos dibujos insultó a quienes lo hacían y defendió el derecho de ari a tener prip ahora que no lo son comparte estos dibujos y denigra a ari por haber tenido prip y luego quejándose de hipocresía hacia mí y bueno aquí podemos ver que bueno supongo que el editor que alas habrá hecho una broma y pues pone esta foto que es el meme de la cama de 2020 en el que juan pues le donaron y el hijo hizo un comentario pues una respuesta un poquito f y luego se abordaron de él de su cama hicieron dibujos bastante feos de él lo pueden ver en en el iceberg de las funas que hice en este canal sólo pongan iceberg de youtubers que fueron fundados y les aparece en mi vídeo en ese vídeo pues cuento un poco de la funa de juan guarnizo la fue una ridícula de la cama y pues que había haters que le estaban haciendo dibujos así bastante feos no en este caso pues pone a coscu porque creo que ari gameplays hizo un comentario de que no sé que le parece que ella pensaba que coscu iba a ganar el combate con germán que la envergadura no sé qué cosa dijo y en el caso de greff lo pone por obviamente por lo de la por lo de la supuesta infidelidad no ahí está amigos bueno aquí están amigos los dos vídeos que de las ha dedicado a alguien place y juan guarnizo vídeos bastante largos este de casi una hora y bueno también esto lo hace también yo obviamente para sacar un poco de de money pues no nada se sabe muy bien que estos temas o sea yo veo el canal de dalas y antes de subir el vídeo de de auron y villín sus vídeos pues tenían 500 mil 600 mil y ahora todos los vídeos en adelante pues superan el millón de visitas así que lo está aprovechando bastante bien no y bueno amigos que opinan al respecto hoy no bajo porque la imagen de abajo está un poco que miren les enseñó un poquito es una imagen de su prip madre mía de abajo a la gente que piensan al respecto quiero saber a quién apoyan si son neutrales no sé y bueno mucho más sin más que decir nos vemos y hasta otro vídeo adiós